Nosotros no le llamamos corte de ruta, pero nosotros trasladar nuestra manifestación que normalmente hacemos en las ciudades, aquí a la ruta, un lugar más donde manifestarnos. Así que en reclamo, por supuesto, del pago de los sueldos del mes de abril y que se suma al cúmulo de reclamo que estamos llevando adelante todos los trabajadores del Estado por los incumplimientos de este gobierno. Ayer tuvimos una reunión y la verdad que no había fechas de cuándo se iban a percibir los haberes, solamente parcialmente, como han resuelto, pagar por sectores, cosa que rechazamos totalmente. Y esta manifestación es una más, como la que están llevando adelante los compañeros en Esquel, en el acceso a la olla, como los compañeros que están tomando la delegación de ceros en Esquel, con el mismo reclamo, ¿no? Reclamamos el pago de nuestros haber en la normalización de nuestra obra social, en una cuestión prioritaria de la salud, que hoy está cortada porque el Estado no está cumpliendo con el pago de los proveedores. Cada media hora dejamos pasar cinco minutos de un lado y de otro. No queremos molestar a la comunidad, pero realmente hemos llegado a una situación extrema que ya estamos a más de mitad de mes y no hemos podido cobrar los haberes del mes de junio. Concretamos una reunión para el lunes que viene para ver de qué manera se pueden ir cancelando las deudas que existen. En el caso nuestro existen deudas desde el año 2015 hasta fines del 2017, por el incumplimiento de acuerdos paritarios que tenemos, sobre un concepto de categorías. Nuestros jubilados no han percibido los retroactivos de marzo y abril, del acuerdo paritario que se firmó a fines de marzo. Así que todo esto es el cúmulo de reclamos, ¿no? Gracias por ver el video.